Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno María, gracias por hacerme protagonista del Resumen Blue casi todos los días. Y te quería decir María, que yo te doy hasta que Varadel se corte el pelo a la americana. Alfa, hoy estás en el Resumen Blue de nuevo. No tengo buenas noticias para ti. Mirá el mensaje que te he contado María. Ay, 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 Dios mío. Viejo puto. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Con Alfa no, eh. Lo de viejo tu amor. Con Alfa no, eh. Hay malas noticias para Guandanara, eh. ¿Qué pasó? Tras la aparición de Candeleche. ¿Candeleche? Candeleche. No, no, no. Es la chica que habría pasado una noche con Mauro Icardi y que ya entró al mundo de la farándula. Que lo habría. Lo está contando por todos lados. Porque él dice que no, que no es mentira, que no es verdad. Pero ella contó hasta los detalles de los tatuajes que tiene. Tomar la leche. No, no, ¿cómo tomar la leche? Ay, con la prole. Leche, mucho gusto, Feynman. De acuerdo. Dice que no tiene tatuajes en las manos, salvo un anillo. Sí. Y que no tiene tatuajes en la solapita, que no sabemos qué parte del cuerpo es. Nadie nos puede aclarar qué parte del cuerpo es la solapita. ¿El anillo dónde lo tiene, María? En la mano. Tiene un anillo tatuado en el dedo. Ah, tatuado. Tatuado en el dedo. Pero bueno, tras cartón, sobre llovido mojado, ahora Mauro Icardi, que está separado de Wanda, porque Wanda lo dejó. ¿Pero él sabe que está separado? Él sabe. ¿Ya le avisaron? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la venganza de Mauro Icardi? ¿Cuál es, Mary? No dejar que las nenas, que las hijas de él y de Wanda, vengan a la arena. No, 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 con los chicos no. Ah, bueno. No, no, los chicos no. Porque, ¿qué pasa? Las nenas no son argentinas. No, no importa, no importa. No, 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 pero poné, él se está valiendo de ese ardil. No, pero eso es asqueroso. Entonces, ¿no le estaría dejando que las nenas vengan a Buenos Aires? No, no se hace eso. Porque, bueno. Él tiene miedo que las nenas se queden acá. Claro, él tiene miedo que se queden acá. Acá se van a quedar. Porque imagínate que si Wanda, Wanda ya está trabajando en Masterchef, ya hace de todo acá, y está separada de él, tiene miedo que él, si vienen las nenas, ella no vuelva más. Claro, claro. Entonces, no le estaría dejando que vengan las nenas. Esa fea actitud, ¿no? Y sí, y dicen que Wanda llora todo el día por ese tema. Claro, ¿qué te parece? ¿Quién llora? Así que, Wanda. Wanda, Wanda. La venganza. Hay un mejor dicho que dice. ¿Qué? ¿Cuál? Que no llora, no. No, 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 no. No, 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 no se trata de eso. La venganza de Maurica. Incluso había surgido el rumor que por esta problemática, el señor Icardi iba a venir a la Argentina a vivir y a jugar en Boca. No. Y lo averigüé, lo averigüé, lo averigüé, y me dijeron que... Todo el mundo se quiere ir y se viene para acá. Lo que averiguó allá anoche es que en Boca no han pensado en tragarlo. Puede venir a Independiente si quiere. O sea, ganan fortunas. Icardi ganan lo mismo que en el PSG. ¿Pero qué te parece? Para el fútbol argentino es impagable. Bueno, me rebajo el sueldo. Bueno, igual tiene un dinero, podría vivir sin trabajar el rato de su vida. O que haga como Requel, mentiro. Y decir, no, yo juego gratis en Boca. Si, señor. Nueve palos. ¿Cuánto? Nueve palos. ¡Qué divino! Y decía, en la dura, decía, no, estoy jugando gratis. La gran pregunta del día y lo que hay que averiguar en el Resumen Blue investiga, ¿quién pagó las lolas de Daniela Celis? ¿Quién pagó? ¿Quién las pagó? ¿Quién puso? ¿Viste que en general... ¿Las dos o hubo gente que es? No, no, viste que en general el pueblo argentino a través de sus impuestos ha pagado las lolas de muchas famosas. ¿En serio? Y de muchas no famosas. ¿Y de quién? Y de las amantes de muchos políticos. Es obra pública. Bueno, entonces, en Gran Hermano... En Gran Hermano se infirió como que Walter Festa, el marido de Romina Ulrich, habría pagado la operación de lolas de Daniela Celis. Porque le preguntaron, la misma Romina Ulrich le dijo, vos no habrás sido la amante de mi marido. ¡Mirá vos! Entonces, de ahí se dedujo que tal vez Walter Festa y, bueno, la gente de Morón, los ciudadanos de Morón, habrían pagado las lolas de Daniela Celis. No, pero Daniela Celis se recalentó mal, dijo que... Es más, se puso a llorar del injusto, dijo que era una injusticia, porque ella ni siquiera lo había conocido, Walter Festa. María, más de 5.700 personas están viéndote en estos momentos en Mitre HD. Tomo tren y voy a mostrar nada. La blusa... No, no, la blusa esa es pecuada. Yo creo que... Bueno, la sorteamos, María. ¡No! Lo linda que está María. Igual abajo tengo una... ¿Una qué? No, María. Una musculosita. Ah, un topcito. Una pechero, un top. Sí, podría sacármela tranquilamente, pero no lo voy a hacer. Ah, qué. No lo voy a hacer, porque... Pero qué linda, qué linda es. No, no voy a... Ay, gracias. No vas a ser nuestra mascota, María. No, no voy a ser mascota. O sea, la cantidad de oyentes que están mandando mensajes... A ver, María, te doy hasta que Milay se arregle con López Muñoz. Ojo que eso puede pasar, ¿eh? No prometan cosas que no van a poder cumplir, ¿eh? Te dan hasta que Milay se rape. Acá Roberto Ramírez, desde Puerto Madryn, pregunta... Roberto Ramírez. Pregunta... ¿Y ese dónde está? ¿Está dirigiendo el tránsito? No, no, no. Por el chaleco de ayer, por el chaleco de ayer, ¿viste? No, 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 no. Mucha gente pregunta... No, se va a poner ojos... Acá faltás un día y ya te velan, ¿eh? Te velan, ya... Ahora, además del doctor Oyuelos, va a ser el doctor Ojitos. Ojitos, ¿eh? Casi 6.000 personas en estos momentos en Mitre HD. Hoy a qué... ¿Con qué número bailas, Rolo? Hoy bailo con los 7.000. 7.000. 7.000. A los 7.000 baila Rolo. Bueno, el tema es que está... Esto es como una amenaza, ¿no? No, extorsión. Podemos saludar, ¿eh? Hola, buen día, buen día. Hola, hola, ¿qué tal? Hello, hello, estamos en YouTube. Bueno, no, la cuestión que Daniela Celis... Fue un disgusto tremendo esta versión. Dice, me las pagué yo, las Lolas. Dos años ahorré para pagarme las Lolas, ¿eh? Dice que incluso anduvo dos años con las mismas zapatillas para poder ahorrar. Y que dice que no iba a los cumpleaños para no llevar regalo, para no gastar. Para ahorrar. Para ahorrar, para ponerse la Lola. Lo que le costaron esas Lolas... Ella comprando zapatillas y el intendente de Itusaigüez descalzó. No, de Moreno. Ah, de Itusaigüez descalzó. Alberto descalzó. Bueno, hay bolonqui, hay bolonqui en el edificio donde vive Fabián Doman. ¿Qué pasó? Parece que Gustavo Sofoich es su vecino. Sí, vive arriba, arriba. Se mudó. Un saludo a Gustavo. Sí, sí, se mudó. Porque Gustavo Sofoich antes vivía en el departamento de su papá. En el triple C. Pero ahora se mudó. Está en venta. No estaba ahí, ¿no? Ay, ¿cuánto está? Lo quiero comprar. No, no sé, María. ¿Qué sé? No sé. ¿Puedes decir que lo quiero comprar ese departamento? No, te averiguo, te averiguo. O me lo presta, qué sé yo. Bueno. No, el tema es que ahora es vecino de Fabián Doman y dice que es muy ruidoso Doman. ¿Qué sentido? Dice que escucha música todo lo que da. No, yo no voy a entrar en un chanchado. No, que escucha música todo lo que da y encima toca el bombo. Toca el bombo. Yo no lo veo bailando. No sé. No, no. Una chacarera. No, no. Pero un poquito. Llegamos a los 7.000. Sí, en dos minutos estoy... Después dos noticias más de María y amenazo con bailar. Tiene que prepararse psicológicamente. Bueno, dice que Fabián es un rompehuevos. Así mismo. Es tremendo. Bueno. La verdad tiene razón. Otro tema, chicos. Pobre Luciana Salazar. ¿Qué pasó? No pega uno. No, ¿qué le pasó a María? No, Mary, no, no. La habían contratado para Polémica en el Bar. Viste que ahora Polémica en el Bar va a tener a... Bueno, a la Constructores, a la Tiner. Sí, sí, sí. También iba a estar Alfa ahí. Bueno, varios personajes. ¿Y? Y iba a estar ella. Y una mano negra... ¿La mano negra? Una mano negra la bajó del programa. ¡Ah, la mierda! Imagínense. Yo no voy a decir quién. Pero, ¿a quién acusa ella? Una mano negra. Una mano negra. A Macri. Es el entorno de Martín Redrado. Dice ella. Dice ella. Pero no. Qué bueno. Martín Redrado es una cosa más importante. Bueno, no sé. No sé. Pero no... Y ahora, una buena tenemos, chicos, ¿eh? Una nueva colega en el mundo del periodismo. ¿Quién, María? ¿Quién? ¿Quién? Entra al mundo del periodismo porque debutó como panelista en LAM, en el programa de Ángel de Brito. ¿Qué? ¡Coti Romero! ¿Quién? ¿Quién te conoce? ¡Coti Romero! A ver... Yo me loco al Cuti Romero. ¿No? Al Cuti. No, no, no. Coti Romero es la ex integrante de Gran Hermano. Pero... La no... Ah... Romero, mucho gusto. Feynman. Es re famosa, Edu. Hasta estuvo acá en la puerta de la radio y había un montón de gente esperándola. ¿En serio? Sí, entre allá, una de mis amigas. Yo no soy famoso y a veces hay cantidad de gente en la puerta esperándome. Los deudores. Coti es la novia del conejo. ¿Qué se pacha? ¿Qué se pacha? El conejo de Tarantini, el único conejo que conocemos. Bueno, así que ahora es panelista. Ya debutó en LAM. ¿Periodista? Sí, 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 es periodista. ¿Periodista? Es periodista. Así que entra... Es una falta de respeto a Magdalena Ruiz. Sí. No, no. No, no es una falta de respeto. A Fanny Mandel. Pero puede llegar a seguir los pasos de eso. A Juanita Patiño. Ah, claro. A Uriana Falachi. Uriana Falachi. A Barbara Walter. A Barbara Walter. A Mónica Candanberg. Claro. Con besos a Mónica. A la tía Valentina. La tía Valentina. Bueno, puede seguir el camino de la tía Valentina. ¿Te digo más? Sí. Para mi querida Fabiola Yáñez. No. ¿Me periodiste, no? No. Bueno. Tu querida, justamente. Entra al mundo. Entra al mundo de la farándula Coti... Perdón. Al mundo del periodismo Coti Romero. Bienvenida. Coti Romero. Pero la fuerza entra. Entra con fuerza. Al mundo del periodismo. Así se empieza, Edu. No sabemos. Ya le dio la bendición santo, María. Exactamente. Bueno, que además dijo, contó su secreto para que la pareja funcione con el conejo. ¿En serio? ¿En serio? Están separados. Viven en el mismo edificio, pero en departamentos separados, como Tinelli y Yarina Valdés. Sí, sí, sí. Bueno, dice, lo único que dijo es, espero no terminar como ellos. Mira vos. Che, 7.800 nos están viendo. Bueno, a los 8.000 voy a los 8.000. Dale, cuéntame. A los 8.000, a los 8.000. Ahora tenemos el momento alfa del Resumen Blu. Momento alfa. Bueno, no, no son buenas las noticias para vos, Alfa. ¿Por qué? Juanita Viale negó ser amiga de Alfa. La concha de tu madre. No, no, no. No, no. ¿En qué sentido? No, porque él resulta que dijo que Juanita Viale era amiga de él. Y entonces Marcela Tiner le pareció raro y la llamó a Juanita Viale, que estaba en el exterior, y era como de madrugada en el exterior, y le dijo, Juana, disculpá la hora, pero Alfa dice que es amigo tuyo. ¿Y la va a llamar para preguntarle? La llamó, Eduardo. Marcela te llama. Está en todos los portales, la llamó. Bueno, y entonces. Y Juan Viale dijo, ¿qué? ¿Qué? Yo me lo crucé un día en la panadería. Ya se ha ido. En la panadería. Se lo cruzó comprando el pan. Y dice, ya por cruzármelo es amigo. ¿Qué va la panadería, Juanita? Sí, y Alfa también, una superestrella. Así que bueno. Eso es.